Hola, desayunado, ¿y? Hola, muy bien, que pedo, ni la barra te escucha, ¿eh? ¿Qué? ¿El infuél? No, no, no. ¿Qué onda el leque? No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ya le pego el leque. Ah, no va a pagar esta. Ya le voy a dar ya. Mira. Ya le voy a dar ya. Mira. Mira. Eso quería el barco. Yo creo. Ya la doña. ¿La viene? Sí. ¿No? Sí. Y ya... Gracias por ver el video.